JURISALUD Hola, mi nombre es Gustavo Colchinske, soy el Director General de JURISALUD y hoy vais a poder ver qué es JURISALUD, para qué hemos nacido y qué os vamos a ofrecer. Espero que os guste. JURISALUD es un proyecto que nace, como todos los grandes proyectos o los que pretenden serlo, nacen de un sueño, nacen de un sueño de hace 30 años, en los que a alguien se le ocurrió pensar, cuando terminó su carrera, que las dos áreas que a las personas más le importaban eran la protección jurídica y la protección de su salud. Y empezó a pensar, voy a desarrollarlo, pero bueno, muchas veces las circunstancias te llevan a que las cosas no pasen cuando uno quiere, sino cuando tienen que pasar. Entonces, después de 30 años y después de los últimos años, completamente los últimos dos años, enfocarnos muchísimo en ello, hemos conseguido desarrollar un producto que es totalmente novedoso. Es decir, no solamente lo quiero filmar y quiero filmar nosotros, sino que la cara vuestra para que el día de mañana, digamos, ellos estuvieran en la primera presentación que hicimos de JURISALUD. JURISALUD básicamente abarca cuatro productos de máxima necesidad. Hay tres de ellos, que simplemente los voy a mencionar, porque hoy hemos conseguido abunar el concepto que decía antes de servicios jurídicos y de servicios sanitarios, en un único producto que es JURISALUD como tal. Los otros tres productos son un producto de pago de alquileres, que ya comentaremos en su momento, un producto de servicios de repatriación y decesos, muy importante también, un tercer producto que es un seguro de viajes, es la web, está a falta de terminar un par de detalles del blog, pero sí vienen matizados estos cuatro productos. En el caso de JURISALUD, que es este. Pero como yo no soy el que va a monopolizar ni va a hablar, simplemente voy a presentar, lo que voy a hacer es darle paso a Cintia, que es mi compañera, mi socia, y la soñadora, que decía yo antes. Tenemos impagados, hay personas que les tenemos que reclamar, tenemos todo tipo de problemas jurídicos. Entonces, si nosotros tuviéramos un producto que nos diera la tranquilidad, no solamente de cubrir la salud, sino también cubrir todos los problemas que tengamos como empresarios autónomos, ¿qué tendríamos? Paz, tranquilidad, confianza, seguridad. Somos juristas y somos salud. Entonces, básicamente nuestro producto tiene dos protecciones. Por un lado, la protección jurídica. Como os habíamos avanzado, la protección jurídica es para autónomos y empresas. ¿Vale? Cubre absolutamente todas las necesidades que tiene un empresario. ¿Y cómo lo cubrimos? A través de un servicio telefónico de consultas ilimitadas y por mail. O sea, la persona puede, antes de tomar cualquier decisión, estar asesorado. Porque no hay nada más importante que tomar buenas decisiones. Entonces, qué bien, tengo un servicio telefónico que me cubre todas las llamadas. Pero, ¿y si me demandan? ¿Y si tengo que reclamar? También está incluido. Está incluido todos los procedimientos jurídicos relacionados con la empresa. Y eso implica también la protección de nuestros empleados. Porque, ¿qué ocurriría si un empleado nuestro tiene un problema dentro de nuestra empresa? Jurisalud le defiende. Si tenemos necesidades en defensa personal penal. Si tenemos reclamaciones de honorarios y facturas. Si tenemos revisión de documentos y contratos. ¿Cuántos contratos y documentos tenemos a diarios en la empresa? A lo mejor no tenemos un abogado que nos pueda revisar esos contratos. ¿Cuántas veces firmamos documentos que nos perjudican empresarialmente? Eso no va a volver a suceder. Defensa fiscal. Reclamación de daños y perjuicios. Reclamación de daños al personal asalariado. Protección jurídica de los derechos sobre el local. Todas las vicisitudes. Muchas veces tenemos problemas con los vecinos. Que si contaminamos. Porque tener en cuenta que es para todo tipo de autónomos y empresas. Y esto se dirige a todos los sectores. Jurisalud os protege. ¿Vale? Pero es que todos estos servicios además se incluyen dentro de la póliza y hasta 12.000 euros de protección jurídica de abogado. Es decir, que prácticamente cualquier tipo de procedimiento lo vais a tener absolutamente gratis a través del servicio permanente telefónico y la defensa y la reclamación de todo tipo de procedimientos. Y no solamente para vosotros, sino en la defensa de vuestros empleados también. Pero, estamos muy contentos con la defensa jurídica. ¿Qué otro tema nos quedaba? La salud. Si nosotros al programa de defensa jurídica le añadimos la salud, ¿no estamos haciendo un producto increíble? Bueno, pues en salud no solamente cubrimos al empresario, sino también a los empleados. Los empleados y el empresario pueden hacer todo tipo de consultas y van a tener una asesoría médica permanente 24 horas 365 días del año. Además, todas las videoconsultas médicas por especialidades, algunas ilimitadas y otras con alguna limitación, como por ejemplo, nutrición y dietética, psicología, coaching deportivo y emocional, que tienen hasta 5 sesiones por contrato. Todo esto está incluido, además, del historial médico en la nube y de la segunda opinión médica nacional e internacional. Seguido, hacer un producto maravilloso, porque como decía Nelson Mandela, las cosas parecen imposibles hasta que se hacen. Y yo creo que hemos hecho un producto estupendo, que en caso de que tengáis alguna duda estamos aquí para poder solventarla. Y lo más importante, a menos de un euro diario. Y además, desgrava, porque tiene ventajas fiscales de las que va a hablar mi historia. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues sí, como dice mi compañera y amiga Cintia, no solamente es un producto maravilloso por la cobertura que tiene, sino también por el tema fiscal. Siempre, todos los años, nos planteamos, ¿qué me puedo deducir? ¿Qué gasto me puedo deducir? ¿Qué es el impuesto de la renta para pagar menos a tiendas? O este producto desgrava. Desgrava, en el caso del autónomo, desgravaría 500 euros la base impunible. Por lo cual, por ejemplo, no solamente si un autónomo tiene contratado este producto para él solo, sino si lo tiene contratado para todo su núcleo familiar, es decir, su cónyuge o su hijo menor de 25 años, desgravaría 500 euros por persona. Y si alguno de los miembros de la familia tiene algún tipo de discapacidad, desgravaría 1.500 por persona. Es decir, por ejemplo, si un autónomo contrata este producto y cubre no solamente a él, sino a todo un miembro de su familia, pues entonces se podría desgravar 1.500 en la base impunible. Victoria, nos estás diciendo que entonces el producto no sale gratis. Claro, con todo lo que tenemos. Y yo decía, un café diario, menos, no sale gratis. Es que imagínate si una familia tiene, son tres hijos y el matrimonio, entonces serían en total, pues, 5 por 5, por 500, 2.500 euros de lo que se puede deducir el autónomo. O sea, que es que mejores condiciones imposibles. Eso por un lado, pero no solamente beneficia al autónomo, sino también beneficiaría a los empresarios. Si un empresario contrata esta póliza de purisalud, pues se deduce el gasto en la base imponible, pero se deduce el 100% del gasto por empleado. Es decir, si, por ejemplo, un empresario tiene 10 empleados y contrata esta prima de seguro por 10 empleados, pues se podrá deducir este 100% de gasto en la base imponible. En el concepto de otros gastos sociales, que va junto a los suelos y salarios, y lo indemnizó, tiene la seguridad social al cargo de la empresa. Por lo cual, contratar este seguro es beneficio para los autónomos y beneficio para el empresario. Muchas gracias. ¿Qué cuesta este servicio? Y una vez que tú le das el precio, la siguiente pregunta es muy rápida, además es, ¿esto cómo lo puedo pagar? Oye, no sé, pero yo soy abogado, ¿y a qué le banco? Yo no le hago la competencia al Santander, el Santander no me la hace a mí. Claro, nosotros cobramos por lo que hacemos. Nosotros como abogados, todos los abogados. ¿Cuál es el problema? Que nadie tiene un cajón de reserva para cualquier eventualidad de un problema jurídico que le puede pasar en cualquier momento. Con lo cual, al final terminan buscando quien les defienda al precio que se puede permitir pagar. Que no siempre es el mejor abogado que los puede representar. Si tú tienes detrás tuyo un límite de abogados de hasta 12.000 euros para defensa jurídica, sabes tranquilamente que tienes detrás a los mejores profesionales, sabes que tienes abogados de solvencia, y sabes que además, con 250 euros al año, tienes cubierto todo el servicio, tanto el servicio jurídico como el servicio médico. Con lo cual, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de beneficios. El resto de escalas ya dependiendo un poco del volumen de cada una de las empresas. De todas maneras, le vamos a dar paso a Víctor. Víctor va a hablar de un desarrollo que vamos a integrar dentro de lo que es el producto para poder llevarlo en el móvil, que es la aplicación, la app tan famosa que casi todo el mundo tiene. Con este tipo de herramientas, el que el producto sea utilizado. Bueno, vais a ver todas las coberturas que lo integran, pero sobre todo, principalmente a nivel de internet, lo que se va a poder utilizar con la app y en la extranet, es todo el cuadro médico que está integrado en la parte de salud, en el cual vais a tener acceso a todos los especialistas, en qué ciudades, con vuestro código postal, y en función de la patología, donencia o consulta que queréis realizar, pues desde ahí lo vais a poder ver. También, importantísimo ver todo el tema de los baremos, todo el tema de precios, todo el tema de copagos, dónde os podéis dirigir y la clínica, el hospital que esté más cercano a vuestra ubicación. Esto es muy sencillo, luego lo vais a poder ver todo. Luego vais a tener también acceso a ver la segunda opinión médica. Es importantísimo que cuando se sufre una enfermedad, una patología, tengáis acceso a que un segundo profesional os pueda realmente decir si lo que tenéis es correcto y qué tipo de medicamentos, qué tipo de consultas debéis realizar para poder mejorar en ese aspecto. 24 horas en el cual podéis realizar cualquier tipo de consulta, absolutamente todo relacionado con el tema de salud, y os contestan en cuestión de minutos. Por lo tanto, se incentiva el uso y sobre todo se da la facilidad al cliente de poderlo utilizar con todas las coberturas que ha contratado. Así que por mi parte, poco más. Te queda muy bien el Pogopoy. Me encanta. Me tendréis que haber mandado el mail que tengo aquí. Pero bueno, el tema es que está desarrollado, próximamente lo tendremos, y lo importante es dar un servicio extra para que el cliente tenga acceso a ver absolutamente todo. Así nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y luego cuando terminemos, porque no quiero tampoco que sea muy tedioso, hay compañeros, tanto Víctor, Cintia, Victoria, tengo a Dolquisa, tengo por ahí también a Olga, cualquier duda que tengáis referente a producto, nos lo preguntáis. Luego os daremos una información en los trípticos y alguna información más detallada que os haremos llegar, ¿vale? Pero básicamente era en modo de pantallazo. Cuando hablaba de amigos, yo la verdad que tengo la satisfacción de tener amigos y grandes amigos que a lo largo de los años, bueno, pues la relación ha ido evolucionando igual que nuestras caras, ¿no? En rival familiar, no solamente personal, y hemos participado de diferentes tipos de situaciones, muchas veces muy complicadas, en la búsqueda de ayuda dentro de la diáspora dominicana, y la verdad que con la satisfacción siempre de que ha sido de mucho éxito. Y es una persona que para nosotros es una persona muy querida, porque más allá de la calidad profesional es la calidad humana. Siempre he volcado con el ciudadano, siempre en la búsqueda de darle solución. Yo salgo a la calle con él, da igual donde vaya. Don Marco, Don Marco, me ayuda con esto. Nunca le he escuchado decir a nada que no, nunca le he escuchado de dar una ayuda, siempre ha estado preocupado. Don Marco, ha estado como cónsul general en España y es a la búsqueda desarrollado dentro de su función, pero cuando estaba en Dominicana como diputado de Ultramar, él buscaba recursos, buscaba ayuda, buscaba cestas para llegar luego a final de año aquí y poder repartirlas entre la población y tal. Siempre ha estado muy volcado dentro de esa actividad. Y él no solamente nos estaba apoyando, evidentemente, dentro de lo que es Juli Salud, sino en uno de los productos que hablaba yo antes, que es el producto de descensos y repatriación, que es un producto que es una necesidad, es una realidad, que no puede haber nadie que no lo tenga, porque ese es otro de los grandes problemas que hay. De igual manera que nadie pone dinero en un cajón para cuando haga falta un abogado, nadie pone dinero en un cajón para cuando necesitemos, lamentablemente, cubrir un gasto que siempre va a pasar, lo que no sabemos nunca es ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, como es el fallecimiento. Esa es una realidad. También es una realidad que normalmente nos gusta que nos lleven a nuestro país de origen y que nos entierren con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de tener que hacer frente a ese dinero, lo que se suele hacer y suele pasar es que se sale a buscar una ayuda, se sale a recolectar el dinero, se sale a pedir de qué manera el país, el consulado, las obras sociales le pueden ayudar, pero lo que tenemos que pensar es que es una necesidad que tiene que partir de nuestra propia iniciativa. Y en esa área y de lo que estamos hablando es de lo que voy a dar paso a mi amigo Marcos Cruz. Muchas gracias. Bien, gracias Gustavo y Cinquia, que siempre nos han acogido con mucho amor, con mucho cariño, y nos han integrado en su equipo de amigos, que son muy importantes. Miren, lo que ha dicho Gustavo, quizás se pasó mucho, mucho hablar positivamente de uno, de que la gente conozca a una profundidad, pero bueno, eso es lo que es el 100. Nosotros, como migrantes, llegamos a este país hace 32 años, y la política me llevó a ser cónsul general de Madrid, renunciando inclusive a la nacionalidad española, que había adquirido en el 1995. Casi nadie hace eso, porque es difícil volver a conseguirla. Pero el presidente me dice, no profesor, no, yo fui alumno de él, de Leonardo Hernández, en algún caso. No renuncie, váyase a verle que hay que ser cónsul. Y yo, no señor, usted sacó 76% de los votos emitidos en el 2004 en España, primera votación en el exterior de nuestro país, y no fue por usted, porque usted no lo conocía aquí. Fue porque nosotros hicimos un trabajo social, hicimos un folleto libro, parecido a esto, pero con 37 páginas, diciendo quién era usted. Ahora yo me voy a venir de España con un cargo de ejecutivo diplomático y abandono a mi gente. No señor, yo me quedo aquí. Si quiere el cargo es suyo, coja. Pero yo me quedo vendido plátano y yuca y malta india y aguardiente de colombiano. Pues de ahí nace la idea de crear un seguro de repatriación. En el año 2004, cuando nacen consulado general, lo creamos y llegamos a tener 10.000 afiliados desde el consulado. Era un plan de ayuda mutua. No era un seguro para sacar dinero. Los primeros 1.000 afiliados los pagamos con fondos del consulado. Cuando dieron una oferta, 10 euros para los primeros 1.000 y 18 euros por un seguro anual o persona. En el 2010, se aprueba en la República Americana una ley, una constitución, que crea el diputado de Ustramar. Y yo me presento a diputado, no por el salario, pues yo ganaba 8.000 dólares mensual como diplomático. Y un diputado ganaba menos de 4.000 dólares. 175.000 pesos al cambio. 3.000 y pico de dólares. Entonces yo dije, no, voy a buscar la ley que me crea un seguro universal para todos los dominicanos. Entonces, ese seguro comenzaron a verlo como negociantes los políticos dominicanos. Y en vez de aprobar mi ley, que fue la creación del Instituto Dominicano en el interior, no, crearon entonces un instituto para dar botellas a funcionarios. Y una empresa privada que ha fracasado, ha colapsado en este momento, aunque todavía hay algunos vendedores que están aquí sentados, pero ya le queda menos tiempo vivo que lo que tiene desarrollo. Se llama Cielo RD. Y su bien es seguro de 25 euros a 50 euros. Cuando Gustavo me habla de este plan, yo lo vi con buenos ojos. Porque para eso es un problema a bajo costo y es un problema nacional, no solo dominicano, para todos los latinos que tenemos aquí, quizá para otras nacionalidades que tienen grandes núcleos de migrantes en España y en Europa. que pagan mucho dinero, la industria paga más dinero para llevar a estos países del este, ¿cómo se llama? Rumanía, como un cadáver, llevar a Rumanía y cuesta más dinero que llevar un cadáver a San Antonio porque hemos conseguido buenos precios en el domingo por acuerdo que hemos hecho con las funerarias. 3.500 euros no es mucho para la preparación, las cajas, todos los detalles. Al nacer el jurídico y salud nos da la oportunidad a nosotros de tener un seguro en condiciones que la familia pueda resolver su problema jurídico porque los empresarios, yo fui empresario, primer dominicano que montó empresa en Madrid. Tienen una cadena de cinco supermercados en este país. Centro de llamadas, discotecas, bares, tuve bastante. Fui presidente de la Asociación de Empresarios de Telefonía en el 1998-2001. Entonces, esos empresarios estábamos huérfanos. Necesitábamos de algo así para que nos lleguen otros problemas jurídicos, inclusive de impuestos, aunque hay gestorías, pero a veces hay problemas de gestoría que no lo lleve el gestor, sino que hace falta ir a un tribunal contra hacienda o contra un tercero y eso cuesta mucho dinero. Y si tú pagas una cantidad mínima como se está estableciendo aquí, mensual, pues tendrías resuelto eso. Por eso nos estamos sumando al proyecto de Jorís Salud para impulsarlo entre los dominicanos y entre todos los latinos porque al final tenemos el mismo concepto. Yo trabajé con los colombianos, con los ecuatorianos, con los uruguayos, con los chilenos. La primera ministradora de mi negocio en el año 94 era una chilena, ya no hay chileno prácticamente en España porque volvieron allí cuando se comenzó a manejar el sistema más democrático después de la calle Pinochet ya han vuelto a Chile la mayoría, el 90% fue a Chile. Pero hay muchos ecuatorianos, muchos dominicanos, muchos colombianos, muchos, 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 son más de 100.000, 200.000, 300.000, depende de la población. Creo que este núcleo que está aquí hoy debe irse bien consolidado con relación a lo que es este producto. Por nuestra parte darles las gracias por haber venido, espero veros en muchísimas ocasiones más. Sabemos que esto es el principio, sabemos de dónde empezamos pero creo que no somos conscientes hasta dónde podemos llegar. Espero veros en muchísimas más ocasiones y que contesten nosotros para todo lo que está a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.